Y por cierto que hablando de cifras, el día de ayer en nuestro país se registró una cifra récord precisamente de contagios de COVID-19 en un periodo de 24 horas. En ese lapso se registraron 22,711 contagios de coronavirus. Esta es la cifra más alta de contagios en el periodo señalado, que son 24 horas desde que inició la pandemia en nuestro país, es decir, en 2020. Para que vea usted cómo han ido a la alza los contagios a nivel nacional en cuanto al COVID-19 en nuestro país, lamentablemente 22,711 es la cifra que se reporta en las últimas 24 horas en cuanto al número de contagios, la cifra más alta durante la pandemia.